Si eres amante del chocolate, esta receta es para ti, torta Matilda de chocolate. Iniciaremos agregando los huevos a un bowl, junto con el azúcar, aceite y esencia de vainilla. Y vamos a mezclar con un batidor de mano hasta que el azúcar esté completamente disuelto. Harina que debe estar previamente tamizada, junto con la cocoa, polvo para hornear y vamos a agregar sal. Vamos a mezclar y a incorporar todo muy bien. Si ven todas estas pizquitas y estas bolitas que se ven, es la cocoa que no está completamente disuelta. Entonces vamos a agregar café caliente. De esta manera nuestra cocoa va a disolverse por completo junto con toda la mezcla. Vamos a dividir la mezcla en dos moldes. Moldes que deben estar previamente engrasados y enharinados. Yo en esta ocasión para enharinarlos utilicé cocoa. Démosle un par de golpes fuertes en la mesada para que la mezcla quede uniforme. Horneamos y vamos a dejar que la torta se enfríe por completo para poderla desmoldar y poder empezar a decorar. Bueno, mientras nuestra torta de chocolate se está horneando, vamos a preparar un almíbar para cuando vayamos a decorarla, ella quede humedita. Y también vamos a preparar la ganada de chocolate con la que vamos a decorar nuestra deliciosa torta de chocolate. Para el almíbar vamos a colocar a calentar agua y azúcar. Vamos a disolverlo muy bien y vamos a dejar hasta que se caliente y rompa hervor. Cuando rompa hervor, vamos a apagarlo y agregamos la cocoa. Rompio hervor, apagamos el azúcar y vamos a agregar dos cucharaditas de cocoa. Y la vamos a disolver muy bien en el agua caliente y el azúcar. Agreguen cocoa, no vayan a agregar ningún tipo de leche achocolatada, de esas que venden en el mercado. Ustedes saben a cuáles leches achocolatadas me refiero, porque va a cambiar por completo el resultado final de nuestra torta. Háganlo con cocoa que les va a quedar súper bien. Listo, ya está disuelto por completo. Vamos a dejar que se enfríe. Torta en el horno, el almíbar se está enfriando. Ahora vamos con la ganada de chocolate. Para la ganada de chocolate vamos a utilizar crema de leche, chocolate picado o también pueden utilizar de estas chispitas de chocolate. Igual, tiene que ser un chocolate que sea semi amargo. Cualquiera de los dos es válido. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar a calentar nuestra crema de leche. Aquí lo que necesitamos es que nuestra crema de leche se caliente muy bien, no necesita servirla. Solo que esté muy caliente para poder volcarla sobre el chocolate troceado y de esta manera poder fundirlo y generar nuestra ganache. Aquí estuvo lista la crema de leche. Volcamos la crema de leche caliente sobre el chocolate y vamos a taparlo con papel vinipel para que se derrita todo el chocolate. Esto lo pueden hacer también en el microondas, solo que para el microondas deben tener un poco más de precaución. Van a colocar la leche junto con el chocolate y van a llevarlo al microondas, pero solo van a darle golpes de calor de aproximadamente 10 segundos. Para que no se nos vaya a quemar el chocolate y quede después fracasado. Y vamos a dejar a que se infusione muy bien nuestro chocolate con la crema de leche. Yo lo dejé aproximadamente unos 5 minutos para que se infusionara muy bien. Y esto ahora vamos a incorporarlo. Vamos a mezclarlo muy bien. Mezcle muy bien para asegurarnos que todo el chocolate quede bien derretido y disuelto con la crema de leche. Lista la ganada de chocolate, vamos a cubrirla con papel film al contacto y vamos a dejarla reposar a temperatura ambiente. Yo recomiendo que la dejen reposar mínimo, mínimo unas 3 horas o si la pueden dejar toda la noche sería mucho mejor. Pueden hacerlo también en la nevera o pueden dejarla a temperatura ambiente toda la noche que también sería maravilloso. Solo que casi nunca lo hago en la nevera si sé que la voy a utilizar pronto. Porque cuando la saco de la nevera después va a ser como mucho más tiempo tratando de darle pues la temperatura adecuada para poder decorar mi torta. Entonces 3 horas a temperatura ambiente estaría perfecto. Unos momentos después. Nuestros bizcochos ya están listos, están fríos, yo ya los desmoldé. Vamos a cortarlos. Yo voy a tratar de sacar 4 porciones bien delgadas para que mi torta de chocolate quede de 4 capas. Y lo voy a hacer con este cortador para tortas. El link se los voy a dejar en la descripción del video o si no lo pueden hacer también al ojo. Vamos a empezar con el borde, vamos a ir tirando el cuchillo con la misma bailarina y de esta manera vamos emparejando. Listo. Ya le quité la primera parte que es la barriguita para empezar a emparejar y sacar otra capa. Uno más. Y lista nuestra segunda capa. Vamos con la otra. Vamos a humedecerla con el almíbar que hicimos para que no nos quede seca. Miren lo linda que quedó mi ganache de chocolate. Para decorar nuestra torta vamos a empezar humedeciendo todos los bizcochos y vamos a colocar ganache de chocolate entre capa y capa. Esto para poder tapar todas las imperfecciones que hayan quedado de mi torta y tapar todos estos huequitos de alrededor. Ya después voy a aplicar una segunda capa y ahí sí voy a empezar a alisarla y a darle la forma lo más pareja posible. Puedes rellenar la torta de lo que tú quieras. Puedes rellenarla de ganache de chocolate. También puedes utilizar arequipe, dulce de leche, manjar como lo conozcan. Incluso puedes hacerle relleno de Nutella. También una chantilly de chocolate le va muy bien. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta torta deliciosa que vimos en la película Matilda. Esta película que es muy clásica. Película que se estrenó en 1996. Yo hoy en día la sigo viendo y sigo amando esta película. Esta tremenda torta Matilda es un sueño hecho realidad para todas las personas amantes de los chocolates y de los postres bien chocolatosos. La torta de chocolate que se respete es deliciosa. Si te gustó esta receta déjame un like. Si no te gustó también, no mentiras déjame un comentario o lo que sea. Pero déjenme algo. Bueno. Humedita, chocolatocita. Ustedes no me lo van a creer pero yo amo, amo así las pocas veces que como torta de chocolate o que como chocolate. Me gusta tomármelo con tinto, con café, un expresso, delicioso. Pruebenlo un día. Uno no se puede comer solo un pedazo de esta torta, se los aseguro. Está deliciosa. Espectacular. Muy rica. Me salió.